Música Sara González Gómez nació en Marianao en 1951. Estudió guitarra y viola en el Conservatorio Amadeo Roldán. A inicios de los años 70, incursiona en el canto. Fue fundadora del Movimiento de la Nueva Trova, convirtiéndose en la voz femenina más representativa de este movimiento. En 1972 ingresó en el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC. Produjo música para cine, radio y televisión. Se convirtió en una cantautora que narró acontecimientos importantes de la Revolución, lo que le valió el reconocimiento y el respeto de su pueblo. Música En el Teatro Carlos Mars se desarrolla la primera graduación del destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech, constituido por jóvenes que, ante la necesidad de profesores, se incorporaron a las aulas. Esta graduación constituía un importante paso en el desarrollo de la educación en Cuba. Música Con una voz potente que arrancó aplausos de público y crítica durante décadas. Gina León falleció en La Habana a los 86 años de edad, el 13 de julio de 2023. Música Música